... Hemos programado para el día de hoy un evento musical que vamos a hacer el lanzamiento de un trabajo discográfico del CD titulado Vallenatos de Verdad, Verdad Hemos invitado a un cantautor, compositor, acordeonista un hombre maestro de la cultura musical vallenata para que comparta y socialice con nosotros su más reciente trabajo discográfico A nuestro Álvaro Gámez, un abrazo En primer lugar vamos a sostener un conversatorio como maestro confiamos en que ustedes puedan participar vamos a dialogar por eso les pedí el favor que si se pueden acercar para que le hagan preguntas hoy vamos a hablar acerca de la cultura musical vallenata lo que la llamada música de acordeón o vallenata ese es un mundo muy complejo estamos hablando de música popular colombiana del Caribe colombiano y tenemos acá un gran experto conocedor de estos asuntos maestro Álvaro Cabas bienvenido a la Universidad Santo Tomás usted ya es de la familia todos los años en el mes de octubre celebramos el mes del artista nacional que ha sido condecorado aquí junto con grandes maestros y maestras de la música popular colombiana pero hoy lo tenemos aquí ya como un expositor no como Regilio Numerán sino para que comparta con nosotros su trabajo discográfico y nos ilustre acerca de toda esta cultura musical vallenata entonces maestro la primera pregunta como para que vayamos entrando así en la charla cuéntenos un poco acerca de su trayectoria usted donde nació como fue su infancia mi incursión en la música vallenata se debió a que por organización ¿qué te diré? por organización mía sentimental yo me inicié con los hermanos Zuleta en los años 70 en la ciudad de Bailupar los hermanos Zuleta crecieron yo crecí como compositor junto a ellos junto a ellos y ellos fueron los intérpretes de todas las canciones que ya ustedes conocen pues a nivel nacional los hermanos Zuleta tuvieron una gran connotación con nuestra familia que es la familia nuestra Cábanos Marejo y gran parte de esa historia musical la hicimos en compañía de Pocho y en mi ñago que con ellos crecimos con él crecí con ellos creció mi familia porque mi mamá también era una gran folclorista la vieja Tina Cabas en Bailupar y yo creo que y pues orgulloso de contar estas anécdotas de raigo y de crecimiento con los hermanos Zuleta Díaz nosotros tenemos un origen también de Santa Marta por intermedio de de nuestro abuelo Eleodoro Cabas él era de Santa Marta y él fue nuestro abuelo por parte de los Cabas ¿no? y por parte de los pomareos mi mamá Oriunda de una población cerca de Bailupar llamada Artanquis de donde era de donde era el maestro Pedro García y el que en parte el que estuvo aquí él estuvo aquí en este pueblo también liderando también contigo y familiarmente pues dirigiendo a todas las personas amantes de este por favor vallinante mi padre era él era cantante de iglesias él hacía coro en iglesias y tenía una gran voz de manera que él estuvo incursionando en ese aspecto pues la herencia de él y la herencia de los pomareos ¿no? señor ¿recomendoles quién era Enrique? Tobías Enrique Pumareos fue un popular de la región un gran popular autor de Mírami 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 ahí viene viene la herencia musical de nosotros por parte de los carros como ya dije mi papá era cantante era el marítono con el acordeón comencé ya digo mi mamá no quería comprarme un acordeón que en la época existía un abacín que era de la copluke él vendía todos esos instrumentos musicales y yo pues le hacía ojitos a mi papá que me costaba un acordeoncista de dos hileras para aprender y mi mamá se volvía las hileras musicales del acordeón anteriormente se aprendía en una acordeoncista pequeña negra de dos hileras no era como esta sino una de aprendizaje de manera que yo luché y luché hasta que mi papá me compró la porción en contra de mi mamá porque ella decía que yo iba a hacer mucho moldado de trago y pues no no se equivocó porque tenía un tiempo de fumar pero ya no ¿de quién tuvo usted influencia de qué pone el de vi mucho las parrandas yo me levanté como Emilianito Zuleta de ahí él se dijo a su acordeón yo me dediqué al canto vallenato a crear las canciones vallenadas y mi objetivo era invitar a todos esos grandes populares porque yo admiraba mucho la música de Coracio y de mi gente que partiene y Alejo Durán yo aprendí a tocar el cordeón allá en Valledupar existía un café que se llamaba Café La Bolsa en pleno centro de Valledupar cuando los populares llegaban a esas parrandas que anteriormente las parrandas eran por el día eran de día no había parrandas de noche ¿qué es una parranda? una parranda es una reunión de amigos en donde se contertulia el amigo con el amigo a nivel musical se habla de lo que es las fiestas a nivel de familias y toda esa connotación de entre fraternidad de amistad de sinceridad esa es una parranda que en los diarios le dicen parrandas pero es lo mismo si no con la diferencia de que acá es con la parranda de adelante y allá es con la parranda parranda de llanero con el arpa y esas cosas pero es exactamente una reunión de amigos por hoy no se baila no se baila por lo general se escuche porque más que todo eso es cultural sea institucionalizado en esa forma cultural la gente no baila sino que escuche las notas vayan de los jugulares de la gente que echa cuentos que echa quiste ¿no? entonces yo aprendí a tocar el acordeón viendo tocar a los planes yo no fui a una escuela de como dicen ahora academia musical nunca fui a una academia musical aprendí viendo tocar el acordeón a mi nadie vendía a este bajo voy a atar nadie sino viendo tocar el acordeón aprendí en las parrandas esas allá del papel de la bolsa y cuando intentaba entrar yo tenía que los 15 16 años cuando intentaba entrar llegaba no, no usted no puede entrar aquí usted está muy esperado no, no 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 no